AIG Vehículos presenta Toyota Land Cruiser Macho, motor 4500, viene con 24 válvulas, motor 6 en línea, cuenta con sus exploradoras, también cuenta con su defensa de hierro en negro mate, cuenta con sus luces para la nieblina, este vehículo es color rojo 1995, este vehículo no tiene ningún siniestro en fase colta, ninguna reclamación, con ninguna aseguradora, placa de Medellín, terminada en uno, cuenta con su repuesto original, atrás, AWD, Land Cruiser cuenta con los dos vidrios delanteros eléctricos, como puede ver, cuenta con su cojinería de cuero, negro con rojo, marcado con Toyota, está en excelente estado, techo sin manchas, sin rayones, está en excelentes condiciones, como puede observar, aparte del asiento de atrás, 4x4, como puede ver, cuenta con su audio Pioneer, su aire acondicionado, tiene un kilometraje de 260.850, seguro nuevo, sus cinturones de seguridad, este vehículo es modelo 95, estamos ubicados en la calle 7N número 3 rayas 02, zona industrial de Cúcuta, te esperamos.